Buenos días, buenas tardes, buenas noches espectadores del canal Exmormones aquí estamos con una nueva entrevista en esta ocasión hablamos hasta Australia con una pareja de exmormones bueno, ellos nos contarán su experiencia de México, ¿verdad? estamos con Alex y Jess, ¿qué tal Alex y Jess? Hola, 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 mucho gusto, qué bueno que estamos aquí en este espacio un ratito para platicar contigo Muy bien Encontré tu canal que hace dos, tres meses un poquito me he estado escuchando las entrevistas que tienes, algunas interesantes más bien todas, cada una con su historia, ¿no? exacto una historia diferente sí, sí, sí y fue algo que mandé mensaje sí, genial nosotros tiene mucho tiempo que no vamos a la iglesia por personas X, Y claro y hablé con ella, le dije, mira, contacte a esta persona, ¿estás interesada? me dijo, sí y aquí estamos muy bien fenomenal nosotros encantados de escucharos, de conocer una historia más de vida, ¿no? en este caso dos bueno y preguntaros para empezar ¿cómo empezó la historia en la iglesia? ¿cómo conocisteis la iglesia? yo, bueno, yo mi mamá me enseñó sobre la iglesia mi papá no era miembro pero mi mamá sí y pues al final mi mamá fue la que decidió mis hijos van a crecer dentro de la iglesia entonces yo lo hice a los ocho años y de ahí pues seguí, seguí, seguí hay un bueno, en México está el Benemérito de las Américas el famoso Benemérito, sí sí, sí, sí claro pues sí, yo veía toda mi vida como la iglesia se me la planeaba sí, sí y os conocisteis dentro de la iglesia ¿tú cómo conociste la iglesia, Alex? yo me bauticé a los 15 años mi familia no era miembro mis papás se separaron unos dos, tres años antes recuerdo que mi hermana tenía un novio que se fue a la misión entonces ella empezó a tomar cierto interés por saber que era porque iba a la misión todo eso conoció a los misioneros se bautizó muy rápido posteriormente se bautizó a mi mamá también yo fui, o sea, yo tenía como 14 años yo era el que no quería bautizarme, o sea, yo era como que no la verdad es que mi mamá nunca me pues me invitaba, se me dice a ver los domingos algún domingo fui pero no no me quise bautizar hasta me bautizaste el siguiente año y eso porque mi mejor amigo, mi vecino su familia se bautizó entonces como sea tienes un cierto círculo social que te arrastra los misioneros que me bautizaron entraron por el lado no por el lado espiritual entraron por el lado tratando de ser mis amigos entonces cuando me dijeron te quedas bautizada ¿sabes qué? pues no sé tienes 15 años tu familia está ahí tus amigos están ahí y dices pues ya está bien no claro no pasa nada ¿quieres ser parte del club? sí, sí, sí así fue como este como bautice posteriormente yo perdí un año de la preparatoria de bachillerato no sé cómo sí, sí por desmadre por relajo no sé y mi mamá me inscribió al Benemérito me aceptaron para el segundo año claro yo no muy quería o sea no no, es que ahí te iban a poner firme vamos sí, sí porque nunca fui incluso mis amigos miembros de la iglesia nunca fueron tan rectos ¿sabes? sí todos en el concepto de la iglesia éramos pecadores obvio sí, sí de mis amigos entonces realmente tampoco me sentía atado por ese lado pero yo no quería ir al Benemérito porque sabía que era otro nivel o sea era como que un internado donde pues tienes que como sea al final este me mandaron tienes tienes 15 años no no puedes hacer mucho o sea no puedes claro no te puedes resistir mucho sí este ahí nos conocimos o sea fuimos en el mismo solo realmente llegamos uff a la misma escuela claro o sea que es una relación de hace años ya ya hoy ya tenemos 15 años de conocernos de los 30 años este 8 años de casados 10 años de novio ajá sí, sí 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 claro o sea que sí por lo que veo todo iba encaminado ¿no? a formar la familia mormona típica vamos una por inercia sí nos casamos en el templo yo fui a la misión es regresando a la misión luego nos hicimos novios sí y tal vez de ahí digamos que denomábamos un poco más que el promedio estuvimos dos años saliendo sí eso es raro pero bueno yo estaba terminando la universidad y él estaba estudiando en la ciudad de México y estaba en Chistán entonces no había caso como de casarnos antes porque pues uno tenía que dejar los estudios claro no era algo viable este y nos casamos en cuanto yo pude mudarme a la ciudad de México con él claro tú hiciste la misión yes no no pues estábamos en la prepa él de hecho no quería la misión claro era mi mejor amigo sí sí y yo lo animaba yo decía ay tienes que ir a la misión y iba a ser muy padre y no te vas a arrepentir y yo lo animaba así claro pero sí o sea todo era así como como mi amigo francamente o sea yo pensaba que era algo mejor para él lógico y claro sí 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 bueno tardasteis un poco pero bueno al final acabasteis como es el estereotipo ¿no? del mormón de la pareja la familia y todo eso sí y bueno ¿qué fue pasando con el transcurso del tiempo? pues quiero decir platicarte del momento en el que yo le dije a ella que ya no me sentía cómodo yendo a la iglesia y posteriormente puedo relatar algunas experiencias claro que sí que haciendo retrospectiva puedo ver que a veces uno no tiene la culpa uno está en un círculo social que te van llevando hasta que pues te vas dando cuenta que que no está bien sí yo creo que el punto de reflexión para mí fue un poco la fe en las cuestiones espirituales al perder un poco la fe me puse a cuestionar pues las cosas de José Smith las cosas de claro de los principios perdón de la historia de la iglesia me puse a leer más o sea porque a pesar de que yo había sido misionero ¿sabes? estoy hablando de hace ¿qué te dije? cinco años cinco años como cinco años como cinco años más o menos en la misión lees mucho enseñas pero claro a veces lo haces encimita ¿sabes? sí o no quieres escarbar más exacto hay algunos temores sabes que están en conflicto sí, sí y había algunas cosas que te hacían ruido puede que sí puede que sí pero no quería no quería investigarlo más o sea la poligamia el racismo sí las contradicciones dentro de la iglesia sí me hacían ruido pero claro es mejor mirar a otro lado sí este nunca nunca bueno en ese momento nunca nunca le puse mucha atención este hasta que yo empecé a dudar realmente de la fe realmente de muchas cosas llegó un momento en que yo dije a mí mismo ¿sabes? que yo no tengo no tengo mucha fe al respecto en lo que quieras en lo que sea ¿no? en este momento de vida tal vez en algún otro la pueda tener pero en este ¿no? con ella de cuando nos casamos nunca fuimos como que 100% sabes ir cada domingo 10 meses sí sin embargo tratábamos de ir y teníamos cierto sentimiento de culpa lógico al no hacer algunas cosas claro y nos daban llamamientos para reteneros así un poco más y para que el compromiso sea más fuerte a mí sí me dieron llamamientos sí estuve en la sociedad de socorro y sí o sea la verdad es que yo sí participaba trataba de participar claro hasta que llegó el punto en el que nuestros trabajos ya no nos permitían trabajábamos días al sábado claro días al sábado el domingo era como que el día que teníamos para nosotros claro sí sí y realmente no queríamos gastarlo todo el día lógico sí 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 yo recuerdo que le dije a ella íbamos manejando iba manejando iba en la carretera dije sabes que amor tengo algo que decirte este pasa esto siento que no tengo fe en este momento de mi vida no quiero ir más a la iglesia sé que te conocí dentro de la iglesia sé que nos casamos por el templo sé que fui a la misión pero pues somos una pareja y te estoy tratando de ser este pues de ser honesto prefiero ser honesto contigo a mantener este claro y cuál fue tu reacción Jess yo lloré sí yo lloré como una lena claro este pues sí yo siempre toda mi vida fue dentro de la iglesia pero sí tenía muchos amigos para de la iglesia y llegué a salir con gente que me había dentro de la iglesia pero creo que siempre fue así como mi idea de casarme en el templo claro no sé siempre ha habido problemas dentro de la familia y yo pues mi idea era pues la iglesia y mi Dios va a venir y me va a ayudar si obedezco y hago mi iglesia como como claro como la iglesia sí todos los domingos me he puesto todos los domingos de corbata claro como que tú encomendabas al futuro mormón que eso lo iba a arreglar todo más o menos ¿no? estabas claro y entonces ahí se desestabilizaría ¿no? con esa noticia en ese punto ella me dijo sabes que me siento así me siento mal posteriormente decidimos venir a Australia este hicimos todo el papel migratorio afortunadamente pudimos venir este a vivir para acá en algún punto todavía le sabes que si quieres ir pues vamos o sea no tengo ningún problema vamos también para no llegar solo sabes para tener un cierto un cierto círculo pues que sabes que te van a recibir bien lógico este fuimos como tres veces honestamente tampoco es que nos hayan caído mal ni nada simplemente no claro ya no queríamos o sea simplemente no no era una prioridad de nuestras vidas llegaban los misioneros los domingos y en cualquier día de la semana nosotros pues en México estamos medio acostumbrados a recibir a los misioneros a comer cierto día de la semana exacto sí sí entonces y pues esa es la misión y pues yo todavía voy a hacer un misionero yo lo voy a recibir y le voy a dar comida y siempre ¿no? entonces de hecho hicimos amistad con una pareja de misioneros una muy buena amistad con ellos pero ellos respetando también o sea los invitados sabes que no tenemos interés pero pueden venir cuando quieran o sea tienen nombre vengan más abiertos digamos no con el afán de que de arrastrarlos así a meterlos en el círculo de allí ¿no? de hecho otra pareja vino después muy intensa y si les dijimos sabes que este le dije ya no los vuelvo a invitar a ellos a la casa este claro si vienen tranquilos pero tampoco es su culpa ¿sabes? lógico sí 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 no entiende sí y por la misión de ellos es reactivar ¿no? a la gente bueno llegando a este país a Australia no sé México es un país muy religioso sí o mucha gente es de muy de mente muy cerrada este el catolicismo es la mayoría el cristianismo este llegas a este país y ves muchas religiones o sea ves gente de diferentes culturas gente que no cree en nada gente que cree en Buda gente que cree no sé muchísimas cosas sí sí más variado ¿no? y que son felices que es gente que vive creyendo en lo que sea pero o no creyendo en nada pero vive de forma feliz o sea claro sí sí bueno entonces te hace dudar acerca de la veracidad de la iglesia más lógico entonces y para mí en ese momento fue cuando me puse a analizar todo lo que había sido mi vida dentro de de la iglesia hormona y empecé a decir ok esto no está bien o sea o tal vez la actitud que yo tuve en ese momento fue influenciada por ciertos enseñanzos de la iglesia que ahorita las veo y yo creo que son muy machistas sí 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 o sea te ibas dando cuenta no ibas viendo fuera de la burbuja ¿no? es lo que hace la migración sí sí es muy enriquecedora en ese sentido sí yo también soy boliviana vivo 21 años aquí en España y sí abres los ojos ¿no? ya cuando empiezas a ver que fuera del círculo de la iglesia ¿no? es vamos otra cultura realmente ya haciendo la la recapitulación hace ayer que la hice me puse a pensar algunas cosas que me pasaron dentro de la iglesia que que ya no no está tan bien el benimérito no sé si sabes es un internado hay casas de hombres casas de mujeres en cada casa hay cuatro cuartos con cuatro o cinco personas cada cuarto tiene un baño es un buen ambiente la verdad es que para estar joven no sé yo me la pasé bien no te puedo mentir sí pero también tuve una experiencia que recapitulando es como que muy desagradable recuerdo que alguna ocasión me quedé a dormir en cama de un compañero de cuenta yo era el desmadroso de la casa y por molestar a uno de mis compañeros me quedaba a dormir en su cama este yo diciéndole que se fuera al final él se acostó ahí nos dormimos yo me quedé dormido se durmió él en la noche yo estaba dormido siento que me están tocando mis partes íntimas y este entonces pensé que despierto y tenía literalmente su mano dentro de este pues de mi pena estaba agarrando así literalmente pues me paré literalmente y le pegué o sea fue lo que tu reacción me fui al cuarto o sea le pegué como dos tres veces me fui a mi cuarto y ya en la mañana porque cada casa tiene unos super unos hermanos que supervisan ellos viven ahí hablamos con los hermanos dije mira pasó esto él lo negó este el punto se fue hasta el obispo este el presidente está acá obviamente él era un un chico muy muy aplicado en cuestión académica en cuestión de no tengo nada en contra de la gente homosexual para dejar claro esto simplemente creo que ese momento excedió los límites el lógic entonces pues nos entrevistó el obispo nos entrevistó el presidente de esta cárcel a los dos juntos y todo la sanción para nosotros en ese momento era que nos expulsaran del internado no nos podían expulsar de la escuela porque va ligada a la secretaría de educación pública pero sí del internado y si te sacan del internado pues no tienes donde vivir tienes que regresarte a tu a tu casa yo recuerdo mucho que el obispo dijo vamos a hacer una oración que el espíritu pues que el espíritu nos diga que fue lo que y yo seguía sosteniendo pues sabes que pasó esto y le decía no quiero decir el nombre pero sabes que tú sabes lo que pasó o sea simplemente te pegué por eso o sea no lógico pasó que al final el obispo dijo sabes que el espíritu nos ha dicho que pues esta persona está diciendo la verdad entonces yo así como que lo que puedes hacer es es este para para que no te expulsen del internado es decir que no pasó nada y el obispo te va a suspender esa fue esa fue entonces yo lo hice sabes que yo lo hice porque no quería que me expulsaran o sea lógico yo me acuerdo que le marqué a mi mamá llorando le dije mamá pasó esto y mi mamá obviamente dijo te creo si te quieres venir te regresa y le dije no pues ya no o sea ya falta poco bueno esa fue una una de las experiencias que para mí fue fuerte claro sí sí bueno porque realmente te pones a analizar no es una iglesia supuestamente de líderes inspirados y que viene de revelación no tendría por qué pasar eso o sea no tendría lógico ahí se cae el espíritu por supuesto vamos el espíritu se equivocó no sí después yo decido ir a la yo decidí ir a la misión influenciado o sea yo me tenía 18 años persuadido sí el 90% de mis amigos que estuvieron cayendo a la misión dices bueno pues claro lo que hace la manada vamos a lo que hace el rebaño no podía ser una oveja diferente en la misión yo te puedo decir o sea la misión que yo fue fue en la ciudad de México y sí había misioneros que eran espirituales había otros misioneros que no o sea que decías yo tal vez yo tal vez era uno de los misioneros que mucha gente puede decir ¿qué haces aquí en la misión? te gusta llegar tarde a tu casa te gusta hacer esto pero te enteras de cosas misioneros que tienen relaciones con pues con investigadoras que a veces no salen a la luz o sea literalmente sí todo es por debajo exacto sí sí de estas cosas también y sabes o sea sabes mire este misionero lo regresaron a su casa porque tuvo relaciones con X personas o estos misioneros este no sé son homosexuales y por eso lo regresaron que también o sea es un punto de ellos se puede en el lugar correcto no es su culpa sí sí pero lo peor es la humillación y todo ¿no? cuando pasan esas cosas sí vamos el honor el no regresar con honor para muchos es vamos el equivalente a un suicidio social sí yo ahorita viendo la experiencia de mi misión yo no sé si lo volvería a hacer o sea ya con lo que sé yo creo que no claro este en ese momento tal vez fue una de las cosas que buenas que puedo ver puedo hacer no sé una buena decisión dentro del mar o no sé pero yo considero que esa misión al menos estaba enfocada mucho en números ¿sabes? no tanto en personas para mí las personas no eran investigadores para mí era conseguir un bautismo claro para pues para llenar un papelito y decir mire esta pareja de misioneros bautizó 5, 6, 7, 8 exacto sí eres un agente de ventas mero agente de ventas sí para una corporación ¿no? para una gran multinacional es que es la realidad yo recuerdo mucho que yo bauticé gente porque cambió la regla en un momento de la misión que con un domingo que fueran a la iglesia este adentro ya se podían bautizar yo recuerdo que le decía a la gente ¿sabes? que quieres ir a la iglesia te quieres bautizar porque así se bautizó Jesucristo y metes presión o sea literalmente tú estás metiendo presión a la gente a la gente que tiene problemas en su vida porque es la gente más vulnerable para para tomar una decisión apresurada exacto yo recuerdo que bauticé bauticé mucha gente bauticé mucha gente que le decía ¿sabes qué? te enseño tres lecciones de lunes a miércoles y el domingo vienes a la iglesia y te bautizas después de los servicios sí bueno para mí el hacer retrospectiva de la misión es eso que para mí las personas fueron números más que otra cosa sí yo lo hacía pues para ser el mejor compañerismo del mes para tener este para que me ofrece subiera un líder de distrito líder de zona ir ascendiendo dentro de todo te dije no fui el misionero perfecto hice muchas cosas que no debía pero haciendo retrospectiva a veces o sea que así como tú vas a las personas para bautizarlas también tú estás haciendo un instrumento en manos de la iglesia para atraer a esa gente exacto ese es un punto que yo analicé otro punto fue cuando empezamos a salir con ella yo creo que a veces tenemos ideas muy muy machistas en el aspecto de que bueno yo recuerdo con ella rompimos la ley de castidad y teníamos ese sentimiento de culpa y bueno rompimos la ley de castidad a pesar de que la hemos rompido roto en algún momento yo me enteré que ella había tenido relaciones sexuales antes con otra persona diferente a mí no sabes no sabes para mí lo que fue para el ego machista no es que también es cultural sí no no sabes realmente le reclamé ella lloró dentro dentro de pues de sus ideas también lo hemos platicado ahorita y yo le dije sabes que creo que estuvo mal en su momento esa es una de las cosas que yo no tenemos tanto la culpa pero son ideas que te van metiendo sí sí claro es que como allí todo tiene que ser perfecto y todos tienen que seguir las reglas los puntos sí y yo creo que en eso no está bien bueno este tego algunas veces rompimos la ley de castidad o varias pero tenemos mucho el sentimiento de culpa sabes o sea después claro este hablábamos con con su obispo bueno yo siempre con su obispo esa es otra de las cosas que que yo me acuerdo mucho creo que nunca se lo dije a ella por por respeto porque su obispo era su tío uuuh que presión entonces yo me acuerdo que platiqué con él y dije mira sabes que rompimos la ley de este pues de castidad entonces pues si me empezó a preguntar muchas cosas que yo pero en ese momento pues tal vez no la veía tan mal o sea oye cómo fue y dónde fue y cuántas veces fue pero lo que lo que de plano fue así como que este que yo en ese momento no lo reaccioné al momento lo reaccioné creo que un día después y ahorita digo que onda con ese señor me pregunto y ella lo disfrutaba creo que nunca se lo dije porque cuando me pregunto eso yo realmente me quedé callado y fue como que no supe qué decir claro porque no puedes decirle y a usted que le importa es que está dentro de algo ¿sabes? claro y en ese momento no lo analizas de la forma en cómo lo haces lo haces ahorita esa fue otra de las cosas que estuve pensando nos casamos en el templo posteriormente nos fuimos a vivir a la ciudad de México recuerdo que fuimos a una de las charlas para matrimonios nuevos ¿te acuerdas? de lo mismo en Lali ¿sí? no ¿cuándo? de las veces que nos cambiamos que se nos dio Lali estábamos con Lali bueno estábamos en esa plática yo me acuerdo mucho que lo mismo era una plática para matrimonios nuevos o matrimonios de la iglesia no sé la tal y él dijo ¿saben qué? tengo algo que decirles porque me siento inspirado por Dios para decirle a las mujeres y que les va a ayudar mucho en sus relaciones es decir mujeres cuando su esposo les quiera cuando su esposo quiera tener alguna relación sexual con ustedes ustedes tienen que acceder no les recuerdo las palabras exactas sí este ustedes tienen que pues que hacerlo porque ustedes son están como que subsidiar a él algo así y en ese momento obviamente pues yo no lo vi malo o sea estás en tu papel de obispo de la iglesia sí, sí, sí y dices el obispo lo dice ¿no? claro sí, sí pero ahorita en este momento recapitulando no considero tampoco que sea su culpa cada persona tiene su propio proceso lógico pero ahorita así lo veo mal así lo veo mal como el que le digan a una mujer sabes que si tu esposo quiere tener relaciones sí, sí no tienes que hacerla yo creo que no porque las mujeres hay consentimiento hay mutuo consentimiento lógico los dos tienen que querer y creo que se fue todas hace aproximadamente dos, tres meses que viendo una serie de acá que la gente sale de sus religiones me dio por Facebook pues que yo ya no me sentía parte de la iglesia hace mucho tiempo y ya sabes comentarios de gente muy intensa sí que era yo el hijo de alma o cosas como los hijos de alma cosas así otros amigos realmente realmente pues bueno o sea sabes que de unos y de unos amigos no pasa nada y así como me ayudo también claro pero menos mal que tienen amistades fuera de la iglesia ¿no? como comentabas Jess sí o sea sí sí tenemos amistades fuera de la iglesia pero también yo creo que también tenemos muchos amigos que siguen dentro de la iglesia y nos aceptamos con Jess amistad pura y también hay otros amigos que vemos que están en la misma situación que nosotros ¿no? están pues la iglesia pues para mí para mí la iglesia es una etapa linda o sea de la forma en la que yo la veía fomentar la vida y acabó y ya o sea y muchos estamos como en esa etapa para mí personalmente como yo lo veía pues a mí me encantó los bailes hacer campamentos las conferencias hacer cosas y y ahí competir con los demás que están dentro de mi iglesia o sea esa parte yo espero que tal vez sea como social y lo ves como un beneficio mi mamá fue mamá soltera yo tenía ocho años entonces trabajaba mucho y la iglesia nos ayudaba no sé a distraer porque mi mamá no podía estar digamos llevarnos al parque o llevarnos aquí y allá o sea sí llenarles de actividades hacerles sentir en comunidad acompañados no llenar tal vez el vacío del padre sí bueno en esa parte no tanto pero pero si nos distraía o sea eso nos ayudaba ajá este yo creo que a mí la verdad es que no me pegó mucho o sea digo estábamos casados estuvimos cuatro años en México casados y yo seguía llenarles de iglesia este nunca fuimos cada domingo tampoco en mi casa fuimos cada domingo este pero si trataba de ir no sé una vez al mes entonces claro cuando cuidad este pero sí claro siempre tuvo la culpa para mí siempre tuvo la culpa o sea y cuando tuve relaciones con esta persona este cuando tenía relaciones con alguien y yo creo que es la persona que yo amo o sea lógico esto fue hasta tal vez no lo he dejado pero este me da culpa haber sentido culpa de eso sí sí un remordimiento sí claro es que uno mira hacia atrás y claro haríamos muchas veces las cosas diferente a cual las sí claro yo hoy lo veo digo hay muchas cosas que tal vez por madurez tal vez por venir a otro país te das cuenta que no estaba bien cuando le dije a mi obispo de la primera estructura de relación que es mi tío pero bueno que es un político me hice amiga de una persona que también estaba en el proceso tenía su proceso yo lo veo hoy y es tan injusto ella fue ajustada o sea fue ajustada sexualmente y ella estaba en un proceso o sea ella no tenía la culpa de nada lógico pero es es el machismo ¿no? del que hablaba Alex es que es recalcitrante porque siempre va a recaer la culpa en ella ¿no? es ella la las mujeres las que tenemos que acceder a tener relaciones y bueno y si somos víctimas de abuso la culpa la tenemos nosotras ¿no? me acuerdo que ella pensaba que ella lo había provocado sí pero se entiende porque lo llegas a pensar porque la cultura o sea todas las enseñanzas todo está enfocado en que pienses así sí y o sea no sé ahorita que que me dijo mi esposo de hacer la 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 retrospectiva de lo que había pasado tal vez me gustaría culpar a la iglesia por ese machismo que viví sí durante el tiempo que crecí pero también es cierto que vivimos en una cultura muy machista y también nuestras familias son así sí eso es cultural es verdad pero pero si la iglesia ayudó mucho 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 sí tiene gran parte de la responsabilidad cuando nos casamos estábamos en México nos mudamos nos cambiamos de casa cambiamos de barrio nos fuimos a presentar con el obispo este el obispo casi casi nos dijo ya tengan un hijo no sé si está naciendo estamos tenemos como un mes de casado ahora sí no ya entonces hemos ido aquí topando ya tenemos como un año de casado pero nos dijo que era mucho tiempo sí qué presión no sí claro y aparte ni siquiera se preocupó por nuestra situación o sea claro yo tenía un trabajo me probaban una miseria y vivíamos los dos solos en el distrito o sea no teníamos familia y a mí la verdad es que eso de dejar al niño en la guardería ocho o diez horas el día no se me hace no sé lo que a mí personalmente me costaría mucho sí 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 cuesta sí sí arrancarlo sí más si es tu primer hijo ¿no? sí no estábamos en situación para lógico sí pero es que a la iglesia no le importa eso no le importa eso no le importa el trasfondo ¿no? porque la máscara tiene que ser la familia joven próspera que traiga muchos hijos independientemente de si están estables económica laboralmente todo y que llenen para que esos futuros hijos traigan el diezmo a la iglesia ¿no? y se se ramifique todo al fin y al cabo es eso eso cuando yo llegué aquí yo pues que pues él también se dio cuenta como del el choque cultural del machismo en el que vivíamos antes y y también pues yo fui cambiando o sea yo fui pues viendo cosas que que puede ser una relación que no debería de una relación y y cosas que con las que yo viví con las que yo crecí y fue cuando empecé analizar como de iglesia como era que de jóvenes en las mutuales a mí me tocaba estar en la cocina aprender a coser aprender a cocinar aprender a hacer normalidades y y y ahora jugando y aprendiendo de mecánica la carga no sé si alguna vez le dio como una carga de clases financieras de final no sé de qué habrá sido pero pero si era muy claro sí sí los roles no los roles marcar los roles de cada cual sí 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 tú como mujer tú doles tener hijos exacto exacto sí sí tal vez eso es como como yo fui alejándome y diciendo esto esto no es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo a veces si lo pienso y digo bueno tal vez por la parte social por esa parte que yo pensaba que era divertida claro a veces lo entiendo pero pero pues no es solo eso al final se tiene que envolver se tiene que tiene que ir los domingos a la iglesia y echarse todo un sermón y la verdad es que no vale la pena hemos aprendido a hacer amigos aquí que que son amistades mucho más fuertes que las que teníamos en la iglesia y más abiertas de mente me imagino sí sí yo lo he pensado mucho cuando tuvimos a nuestro hijo tiene 20 meses ahorita está pequeño pero sí le llegué a pensar en su momento o sea cuando nazca nuestro hijo pues lo vamos a llevar a la iglesia no ha ido o sea nunca nunca lo hemos llevado ni nada su mamá su mamá su mamá nos preguntaba o sea lo van a llevar pues no claro ella lo dijo bien para mí el punto social fue muy bueno dentro de la iglesia tener a alguien de apoyo es bueno y decía bueno al final de cuentas me gustaría que mi hijo creciera con gente que es sana tal vez en teoría porque no todos son así claro sí sí después conoces gente que pues viven de buena manera no van a ninguna iglesia o van a alguna iglesia X son buenas personas sus hijos son buenas personas y se o sea vienen de familia o sea no no dentro de pues de una institución claro pero claro es que no les conviene a los líderes que los miembros crean eso porque si no dicen el mundo es malo y todo lo que está fuera de la iglesia es pecaminoso entonces te hacen aferrarte a que vamos dentro de la burbuja vas a estar bien cuando ves fuera y ves que no todo es así y a todo esto quería preguntaros la iglesia es numerosa en Australia no yo pregunté a los misioneros en alguna ocasión de aquí les dije oye debe ser complicado para ustedes porque el mensaje de la iglesia es que Jesucristo visitó América claro entonces están en Australia como invitan a la gente lógico están ahí descartados Asia y Oceanía es como que Dios y Jesucristo no se ha acordado mucho de esos continentes ¿no? sí entonces entonces si alguna vez les pregunté y que debe ser muy complicado para ustedes este lógico por ese motivo no es muy grande es este aquí en la ciudad somos 400 mil personas pero hay como dos barrios hay dos iglesias hay dos barrios como cuatro barrios pero vienen literalmente de regiones a veces de pueblitos así claro muchos migrantes también que vienen claro sí es que es un punto fuerte los que somos migrantes son los que llenamos en realidad las capillas porque aquí por ejemplo seríamos unos el 50% están las familias tradicionales ¿no? las pioneras de cada barrio de cada estaca y luego bueno los que van llegando van llegando gente se va y otra mitad que parece permanece algo firme que somos la comunidad emigrante sí sí otro punto bueno no sé si esto lo llega a ver tu mamá cuando hace dos o tres meses que yo lo puse puse en mi facebook eso su mamá se molestó muchísimo de hecho yo no puse así como nada en contra así como sabes que me estoy alejando porque no creo que José Smith haya dicho esto la verdad porque yo no era racista o por esto simplemente dije tengo mis razones si algún día te sientes así quiero que sepas que hay más personas como tú y si quieres platicar mandame un mensaje privado es todo lo que puse no quise ahondar en mis razones políticamente correctas claro pero eso ya despertó la susceptibilidad si su mamá siguiente día le mandó un mensaje estábamos acostados en la cama amaneció y leí un mensaje que estábamos ahí con nuestro hijo y lo vimos y si le dijo así como estoy muy decepcionada de ti me arrepiento de que hayas conocido a Irving así me dice su mamá yo no te eduqué para eso para que andes con borrachos con borrachos porque me tomo uno o dos cervezas con mis amigos cuando o se me ha puesto borracho obviamente alguna ocasión en mi vida pero no todos los claro si 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 pero ahí se radicaliza todo si a mi me molestó un poco la actitud pero es mi suegra no tampoco y es su mamá claro ella si le dijo como mamá si la parte delicada no para ti que estás en medio si pues no sé yo he visto muchas personas dentro de la iglesia chicas que estudian conmigo en el ermérito en aquel de mi edad y están llenas de hijos y no progresaron profesionalmente y yo le decía a mi mamá o sea así es como tú querías verme o sea no creo que eso haya sido el mensaje que tú me diste o sea porque eso es como la iglesia que ella me quería a mí o sea ella pues gracias a Dios pudo estudiar y pudo trabajar después o sea cuando falleció mi papá ella pudo estudiar más pudo trabajar de lo que estudió y yo decía trabajar y la admiro mucho por eso y yo de todas formas tengo esta esta necesidad de crecer profesionalmente lógico de verdad hacer algo de mi vida o sea no me veo solo como mamá claro ya no estamos en los 50's o sea no si si generacionalmente vamos mejorando es que se supone no si si que el progreso tiene que ser para todos no solo para ellos y que solo los chicos avancen y nosotras para siempre en casa yo creo que esa es la parte difícil pues para mi mamá tal vez no sé si sea como una cosa generacional o relacionada con la iglesia pero el pedirle a ella que cambie las perspectivas que tiene de mi pues no tal vez yo ya no no soy la niña que no tomaba ni una bota de alcohol tampoco es que me toque mucho no si pero allí claro ya vamos dos cervezas y alcohólicos anónimos directamente si claro y esa es la idea que tiene mi mamá yo creo que ella ella piensa que dejamos de iglesia por convenciones en un borracho para pecar tal vez como es mi mamá y trato de entenderla pero oiga hay cosas que vienen atrás y yo creo que o sea por un lado lo entiendo porque tal vez mi mamá sigue teniendo esta idea machista esta idea más de antes y no entiende tal vez como este cambio que nosotros estamos teniendo bueno esperemos que lo llegue a ver no si con el tiempo y además yo creo que la prueba tangible es la vida misma no vuestra quiero decir o sea la estabilidad se los ve una pareja joven que vive tranquila que tiene su vida social y que ninguno está drogado asaltando bancos o prostituyéndose o haciendo lo que la iglesia te mete en la cabeza que les pasa a los apóstatas o a los inactivos que se van y bueno todo va a ser perdición y no cuando es todo lo contrario simplemente están queriendo mejorar su calidad de vida y tener estabilidad en su salud física y mental porque lógicamente ahora están más tranquilos ¿no? yo creo que el sentimiento de culpa es lo lo que nos hace estar tranquilos o sea en algún momento yo platiqué con ella y le dije sabes que creo que cuando porque tenía 20, 21 años cuando cuando peleamos mucho porque yo me había enterado que había tenido relaciones ella éramos novios y había sido antes de que fuéramos novios entonces le dije sabes que creo que fue muy machista estuvo mal sabes lo veo ahorita te pido una disculpa mucho tiempo mucho tiempo me hizo sentir mal esa situación yo pienso que por lo mismo estar dentro de la iglesia si si por eso después ya vas a me dice bueno o sea no tiene por qué ya hacerme sentir no tengo por qué tener ese sentimiento de una era de ira contra ella o haber hecho cosas que no estaban dentro de la iglesia si si y otros sentimientos de culpa también lógico es que la culpa era como sabes que nada más pudiste haber tenido relaciones conmigo y ya claro si si ese es el estereotipo de que tiene que ser así y si no es así ya algo falla pero la iglesia necesita por A o por B hacerte sentir culpable por algo entonces si descubre algo que alguna transgresión como la llaman ellos que haya podido pasar también es la carnada perfecta para manteneros dentro de la iglesia porque si estas personas se sienten culpables van a trabajar toda su vida por resarcir esa algo supuestamente malo que han hecho y van a estar dentro es que los sentimientos de miedo culpa y la vergüenza son los pilares fundamentales para mantener a la gente en la iglesia si la gente no se siente culpable se va entonces los tienen que tener seguir vamos yo nunca nunca he leído ese libro completo pero las pocas partes que leí están muy extremo no solo quien escribió pero extremista totalmente es extremista totalmente todo es culpa todo es pecado y antes de que te vayas de la iglesia o sea prefieren verte muerto y luego dicen que los testigos de Jehová son los más radicales pero es que quien no haya leído el milagro de perdón vamos es que es algo similar porque te incitan a marginar ya renegar de tu familiar o de tus amistades que se han ido de la iglesia no bueno no sé yo lo pienso y por ahí leí un comentario que decía es que la solución para el machismo es que te hace más a la iglesia a ver explícame por qué hay mujeres maltratadas que se han abusado todas las noches en su casa que los hombres no sé o sea tienen sus vidas por otro lado pero están casados y van a la iglesia con lo oficial ¿no? pero o sea si esas mujeres se atreven a divorciarse de un hombre está fuera de la iglesia o sea nadie desde ese caso ya son sotecadoras exacto ya por el hecho de ser mujeres ¿no? porque vamos no puedes decir mi tío no se puede volver a casar claro sí 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 y si se volviera a casar no se puede volver a sellar pero el hombre sí se puede volver a sellar eso es el tema por ejemplo de la poligamia porque pues mucho tiempo fue permitida después fue prohibida sin embargo sin embargo si te metes a la doctrina es permitida en el después de esta vida sí celestial en la poligamia celestial existe claro que sí Nelson está sellado a dos esposas entonces como que algo que todavía se sigue creyendo pues todavía se cree o sea todavía claro pero no es una doctrina así tan que le dices a las nuevas personas claro no no eso vamos no lo van a decir los misioneros desde luego sí Oaks está sellado a dos esposas se platicaba con ella el otro día no sé si bien escuché bueno porque no los los escucho luego en mi trabajo tus videos o otros y algunas está ahí ticas que salían y realmente a mí me gusta verificar o sea yo sí es que si tú metes algo lo tomo lo buscas y después me meto a internet lo busco porque no me gusta este pues irme a la primera o sea te puedo creyerme pero digo vamos a ver si siento lo que me dijo eso ya lo hemos hecho mucho con la iglesia entonces después de la iglesia ya cambia la cosa sí ya hemos aceptado demasiado las cosas sin verificar este claro lo que si tú decías estos datos de Utah de la tasa de depresión muy alta tasa de suicidios o algo sí que está muy alta en comparación de todo Estados Unidos decía y o sea tú por qué crees que pues que sea eso o sea porque la gente no está tan feliz entonces lógico lo desea feliz sea mormón vamos los de la iglesia este porque en Utah debe ser otro ambiente yo creo que debe ser mucho más presión social porque toda tu comunidad no toda pero el 80 por 70 por ciento es este parte de pues de una institución y tú debes de sentir mucha presión social que te lleva a la depresión o en muchos casos a la gente al suicidio sí entonces ¿por qué crees que la gente pues se suicida ya y según esto pues sea bueno tal vez los de la tal vez no se suicidan los de la iglesia se suicidan los que no son de la iglesia digo bueno entonces estar cerca de los de la iglesia los hace deprimirse es posible sí 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 yo vamos siempre he visto a Utah según las estadísticas entre los cinco primeros alguna vez ha llegado a estar entre los primeros estados con más depresión y suicidio pero siempre ha estado fluctuando entre los cinco primeros sí y es curioso porque vamos Nueva York donde vamos hay tanta se supone tanta promiscuidad y tanta vida y tanto todo lo liberal ¿no? que dicen no es tanto como Utah sí pero pues sí la verdad es que no es que nada es eso yo creo que mucha gente dentro de la iglesia no piden la culpa incluso obispos o presidentes destacan no creo que tengan 100% la culpa son gente que pues están bien intencionadas pero mal enfocadas exacto puede que haya obviamente comentó hay gente que pues es mala onda mal es mala y están en sus puestos pero hay gente que que no sabe lo que dice y orienta mal a las personas y no son no son elegidos por por Dios en este caso exacto este pero sí y a mí realmente las personas yo respeto mucho a los misioneros en algún momento si ellos encuentran su camino y sienten felices pues que bueno si no si se siguen sintiendo felices dentro de la iglesia también o sea excelente excelente por ello o sea no no pasa nada o sea si quieres creer en eso está bien claro yo digo lo mismo ¿no? pero que no me fuercen a mí a volver claro pero depende de como de intenso sean ¿no? los misioneros a mí realmente me han venido asediando más que nada ya misioneros parejas de misioneros de la tercera edad esas parejas de matrimonios que vienen ellos son los que más tratan de de acercarse para volver a engancharte ¿no? no aquí ya creo que aquí en Australia ya desistieron de nosotros sí bueno la verdad o sea cuando venían siempre hemos recibido te digo recibimos a los misioneros les invitamos de comer claro no no somos groseros o sea no voy a correr de mi casa ellos están haciendo lógico lo que tú hiciste un día o lo que en ese momento tienen que hacer o lo que en ese momento decidieron hacer exacto o por presión social o porque quisieron claro pero lo decidieron cuando lo piensas o sea pues son los niños o sea sí están grandes pero tienen que entre 19 o 21 años claro a mí no me gustaría que mi hijo fuera a la misión porque bueno si él lo decide en algún momento está bien claro si me preguntas ¿sabes qué papá? ¿cómo se conocieron? y se empieza a interesar mi hijo investiga bien todo antes de hacer un plástico o proporcionarle ¿no? los medios para que él vea particularmente yo creo que estamos muy maduros de esa edad de ser misioneros o sea sí sí emocional e intelectualmente sí somos unos niños que no sabemos que queremos y que yo particularmente por ver que todo el mundo lo hacía fui a la visión sí 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 todo lo que todo lo que merecían quisieras claro uno se deja llevar sencillamente este pero madurez pues nivel de madurez es muy bajo en este momento y ese es uno de los puntos que a mí no yo no veo contigo y digo no o sea sí bueno pero está chiquito y para esas edades cuando le toque digamos entre en edad misional ya la información que tendrá incluso será muchísimo más que no le vamos a estar inculcando lógico algo así pero pero sí más que nada desde ese punto creo que en este momento de nuestra vida estamos tranquilos contentos sin culpa si de repente queremos salir y nos tomamos no sé una cerveza con ella en dos regresamos a la casa está bien no pasa nada sin sentirme sin sentirme ese sentimiento de que hay de que estoy mal porque no estoy de que le tienes que contar al obispo o al presidente de ramba vamos sí entonces yo creo que más que nada quitarnos ese sentimiento de culpa las 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 personas que estamos dentro o que estuvieron o que están dentro de la iglesia porque eso yo creo que es lo peor que uno puede tener es tener un sentimiento de culpa hacia una acción que no es tan grave como como te la hacen ver o como te te la quieren hacer ver yo creo que que por ejemplo yo estaba muy muy chiquita y muy inmadura y aparte era muy ignorante en cuanto a temas sexuales o sea porque en la iglesia se dice no o sea ni lo toques no 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 entonces eso es algo que no sé tal vez lo debo tocar con mi hijo cuando tenga 12 años y puedo explicarle ¿sabes qué? pasa esto 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 estas otras opciones la reproducción exacto eso es lo que yo creo ahora que que puedo hacer o sea no no hay como ese control sobre o enseñarle que algo es malo pero simplemente son decisiones y impactan en otras personas pero tampoco te va a arruinar tu vida un error o sea lógico un error sí o sea mientras tengas la información y saber cuidarte y hacerlo de una forma más madura ¿no? responsable y responsable exacto y eso es las ventajas de crecer en libertad ¿no? hay una presión muy grande para los ex misioneros de casarse de casarse muy rápido sí casarse tener hijos este y yo creo que muchos lo hacen para poder tener relaciones lo más pronto posible las relaciones las relaciones las relaciones sin el sentimiento de culpa ¿sabes? claro que sí obviamente hay muchos que lo hacen antes nosotros lo hicimos pero teníamos el sentimiento de culpa pero yo creo que mucha gente se apresura muchos chavos muchos niños se apresuran casarse para poder discutir de su sexualidad sin un sentimiento sin un error efectivamente es así ¿no? por causa de que te lo han metido como un tema tabú toda la vida de lo que no se puede hablar y menos practicar abiertamente ¿no? porque hablar de eso tiene que ser en términos de pecado ¿no? entonces si siempre lo hemos visto así si hemos crecido sin esa libertad la verdad mental muy bien bueno pues nada yo vamos encantada de veros tranquilos bien yo simplemente veo una pareja que está velando por su futuro por el futuro de su hijo que está buscando una estabilidad fuera de su tierra habiendo dejado la iglesia o sea veo personas valientes muy valientes y más para atreverse a contar ¿no? que esto muchos no prefieren no hablar de su apostasía y llevarla como algo clandestino como si fuera algo malo ¿no? pero el motivo de hacer estos videos también es para normalizar ¿no? este asunto ¿no? que mientras cuantos más seamos mejor y que se vea que nada de lo que dice la iglesia que nos iba a pasar nos está pasando ¿no? esas amenazas de que nos va a ir mal de que bueno va a ser todo un desastre pues no es así y aquí con vosotros veo el vivo ejemplo de que eso no es así y estáis francamente bien y ahora si alguien ve este video no sé que alcance tenga algunos más menos pues sí así como a mí tal vez me llegó alguno de los otros videos y tal vez experiencias mucho más muy fuertes que hay en algunos en algunos de tus videos yo creo que no he tenido alguna experiencia tan desagradable tal vez porque soy hombre o sea generalmente algunas muchas experiencias les pasa nada sí a mujeres sí pero pues que se animen a tomar sus decisiones o sea que que sepan que no pasa nada y que después de la iglesia mormona hay una vida feliz o sea tranquila que puedes puedes estar en paz contigo mismo y vivir bien o sea y eso exacto sí 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 de lo económico bueno ni hablar porque ya vamos a no dar diezmo ni tener también esa presión económicamente uno es más próspero realmente sí sí yo creo que pues más más que ser próspero o sea entonces remarquen más los casos de personas que no saben administrarse financieramente y esos son los casos que les gusta ser públicos exacto como pues los que salen de la iglesia no por alguna razón no tipo la razón que sea pero les va mal financieramente o sea esas son las historias que a la iglesia les gusta contar claro claro si salen de la iglesia si te salen de la iglesia los que salieron pero que es un éxito exacto económico Efectivamente, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Jess, Alex. Muchísimas gracias y bueno, ya estaremos hablando en otra oportunidad. A ver si hay algunos datos que tal vez quiera contrastar con la realidad de la que se vive en Australia, por ejemplo, que es la primera vez que conozco miembros o ex miembros que viven allí. Así que sería fantástico poder contar con vosotros. Ahí está mi Facebook, agrégame. Muy bien. Podemos platicar o estar al contacto. Sí, pues, yo creo que siempre hemos sido muy abiertos y incluso en Facebook estamos en los grupos donde la gente mexicana, o sea, quiere venir a Australia. Siempre hemos sido muy abiertos, como malísimos para traer al perro, como malísimos para picar y claro, pues, Igual si alguien ve aquí el video y le interesa venir a Australia, pues, que nos contacten, les pasen nuestro contacto. Y, pues, pues, podamos orientarnos de acuerdo a como lo hicimos nosotros. Muy bien. Y no, que un poquito que sabemos. Genial. Todo es un experto. Entonces, no, claro, pero vamos con ustedes. Pueden aportar con su experiencia. Exacto. Muchísimas gracias a ambos por la valentía, por la prestación. Bueno, por la paciencia, porque ha costado ahí coincidir un poco en el horario, pero muy agradecidos y ha valido la pena. Vamos, absolutamente. Bueno, hasta otra, Jess. Que estéis bien. Bye. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.